Tenemos en línea ahora a Lucho Bugallo, que es diputado de la provincia de Buenos Aires, precisamente por Juntos por el Cambio, pero hoy vamos a hablar con él en tanto santafesino. ¿Es un poco santafesino? No, no. Hola Lucho, Nico Yacoy viene con Medios, buen día, gracias por atendernos. Nico, ¿cómo andás? Muy buenos días, gracias por llamar. Bien, muy bien. Soy bonaerense, ¿cómo se lo que es santafesino? Por eso, dije un poco santafesino. Bueno, ¿sabés de primera mano lo que pasa en Santa Fe? Así lo podemos poner. Sí, digamos que duermo con Santa Fe, se puede decir, sería la descripción. Ahí va, lo dejamos ahí y me parece perfecto. Che, no, pero bueno, nos podés contar un poco qué es lo que pasó con Lilita ayer, ¿no? Vos estabas en eso y si no sabés, dormís con quién estuvo. Sí, no, de hecho, mirá, estoy justo ahora enfrente de la habitación 102, que es donde está Lilita. Ah, mirá. Yo estaba justo acompañando ayer en la recorrida en Esperanza, estábamos terminando una reunión con la Sociedad Rural de Esperanza y con varios productores de la zona, yéndonos a almorzar y se empieza a sentir un poco mal, o sea, un poco mal, estoy un poco mareado, me duele un poco la espalda. Pero, viste, hay cuestiones que por ahí uno siempre argumenta, che, bueno, no sé, puede ser la postura, ella hace muchos kilómetros en auto, en la ruta. Claro, claro. Ella se recorre el país de punta a punta en auto, no va en avión. Entonces, igual, puede ser, viste, que dormiste. Sí, pero hay cuestiones que uno por ahí siempre, viste, adjudica algo normal. Un golpe, dormir mal, la almohada, el colchón. Y estábamos justo almorzando y dice, no, me empieza a doler el cuello, el cachete, se me está paralizando como el lado izquierdo. Y, bueno, enseguida llamamos al 107. Vienen los médicos, la atendieron al toque y dijeron, ah, bueno, vamos a hacer unos chequeos en la clínica y, viste, para evitar cualquier cosa. Y la verdad que, bueno, fue buena la decisión porque, evidentemente, tenía ahí un... No sé, mirá, no me acuerdo cómo se llama bien la palabra técnica, pero es como si fuera... Como shock y quémico, una cosa así, ¿no? Eso sí, es como si fuese una especie de principio de ACV temporario, digamos. Es como que se mini-obstruye por unos segundos y después como que se despeja, digamos. Claro. Entiendo que no es un sangrado, sino que es una falta de sangre, ¿no es cierto? Sí, digamos, pero es como que es transitorio y después vuelve todo como la normalidad. A ver, lo bueno es que éste le agarró a dos cuadros de una clínica que tuvo automáticamente todos los chequeos. Éste le podría haber agarrado en la ruta a 200 kilómetros del pueblo más cerca o un lugar donde no tenés atención médica. Así que, ayer, bueno, se quedó en revisión, hicieron todos los controles. Hoy la mañana, ya estaba desde las 6 de la mañana, rumbiendo las pelotas, en el buen sentido. Me imagino, me imagino. Que se porte bien, que se porte bien, porque para colmo es mala paciente, Lilita, ¿viste? No, no, porque no se da el revés, tiene cagando todos los médicos. No, no, por eso. Nada más, lo digo en tono de gracia, porque uno como que ya, pasado el susto, uno como se relaja y toma todo como un chiste, ¿no? Pero la verdad que fue un susto ayer, pero ella siempre tranquila, la verdad que nunca estuvo preocupada. Qué importante eso, porque le agrega como cierto dominio a la situación, eso está muy bien. Che, Lucho, y no tiene nada que ver con otros cuadros que ella sí tiene. No, a ver, uno, por eso mismo todos los controles que se hicieron, porque ella tiene diabetes, ella ya tuvo, en su momento tuvo un infarto. Y también hay que entender, ¿viste? Porque uno por ahí la ve a ella como una mujer fuerte, ¿viste? Que va al frente, que enfrenta a todo. Pero la verdad que, y uno que la acompaña de cerca, no es fácil, digamos, la vida que lleva. Primero por todas las cuestiones de la presión política, por una campaña, por todo el peso que ella siente y la responsabilidad de lo político. Pero también es una mujer que vive continuamente rodeada por cinco custodios. Ella está recorriendo la provincia de Santa Fe, donde viene denunciando desde hace tiempo narcotráfico. Entonces ella no puede entrar a la provincia sino con custodia, con auto blindado. Que de hecho denunció una cosa que bien pudo haber sido una suerte de atentados a relativamente poco en Santa Fe. Fue muy raro eso, porque, mirá, justo estaba yendo, ella viniendo de una recorrida, yendo a comer a la casa de mi suegra, que se quedaba a dormir ahí. Y justo se para una carga combustible, cambia de auto, y, digamos, se baja del auto, digamos, blindado, y pasa a otro auto común, que la acompaña también atrás. Y ya en la entrada de la ciudad, digamos, explotaron las dos cubiertas de atrás o de adelante, no me acuerdo. Pero casi en simultáneo. Y es el auto que tenía asignado ella como custodia. O sea, el auto blindado. Entonces, vos decís, che, que es casualidad que dos cubiertas revienten a la vez. O sea, incluso estábamos en casa, en la casa de mi suegra, y le decíamos, che, pero bueno, no habría algo tirado, viste, siempre uno tiende a pensar. No, pero dos, ese es el drama ahí. Sí, no es que una, una se te puede reventar, pero las dos en el mismo momento. Che, ¿las peritaron, Lucho? ¿O qué podría ser? No, no tengo idea, porque son autos que son de la, digamos, de la policía, creo que es. De la policía, sí, sí. Y como es, sé que, bueno, después os queda mano en la custodia, digamos. Claro. Pero a ver, a ver, son cuestiones que uno por ahí las toma como a la liviana, porque, a ver, seguimos comiendo. No, pero el cuerpo se le terminás poniendo a eso. Pero no, pero igual es la tensión, nosotros cada recorrida que hacemos tenemos que pasar toda una actividad previa, la custodia base, todo el reviso al lugar, o sea, y la verdad que vivir así, con semejante tensión, todo el tiempo, que estás amenazada, que más la responsabilidad, más el cansancio, más que no tiene 30 años. O sea, la verdad que el cuerpo te pasa factura. No, no, y que tiene 30 años encima de política, ¿no? Sí, sí. Que es también una cosa que... Che, Lucho, ¿y ahora cómo es el tema? ¿Cuánto más va a estar ahí en la 102? Mirá, ahora creo que le estaban haciendo ya el último chequeo, se bañó recién, y está desde la mañana que se quiere ir. Me imagino. Pero bueno, estaban esperando que hagan los últimos controles para hacer la evaluación, y seguramente le estén dando el de alta en el transcurso de la mañana, así todo sale bien. Y se quiere ir, se agarra directo para acá, Capilla del Señor, que sé yo, o se queda ahí en tu casa unos días, porque estaría bueno. No, 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 se queda, se va para Capilla. Ah, claro. De hecho, yo ya me estoy yendo a la campaña ahora en Junín, así que ya está a punto de salir para, volver para Buenos Aires. Che, Lucho, te usamos ahí un poco de movilero, pero... No, no hay problema. Es importante saber cómo estaba. Che, y de campaña, estás vos con la campaña en la provincia de Buenos Aires, entonces formando parte de Juntos por el Cambio, y Lucila en la campaña de Santa Fe, entonces no formando parte de Juntos por el Cambio. Ah, sí, estás recontrainformado. Bueno, por supuesto. Tenés toda... Escuchame. Por supuesto. Nada, si yo estoy encabezando la lista como primer legislador provincial por la cuarta, que es mi sección, que por ejemplo lo que no conocen es noroeste de Buenos Aires, digamos, de... Así es. De, como es, de Luján para adelante, digamos, de Lujano, digamos. Sería de Chacabuco, Junín, Arenales, hasta para el sur, hasta Trenquelauco, en Pehuajodio. No entra mi San Andrés de Giles, digamos. No, San Andrés de Giles no. No, no, eso ya es la segunda. Si no hacíamos este trato. No, no. Sí, pero varios más que hiciste, porque hiciste algunas promesas de asado, que no sé qué, pero... Ah, no, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo, y usted ayudó mucho ahí cuando hubo que difundir el caso de las vacunadas de VIP y todo eso. Está bien. Pero bueno, así que también ahí andamos de campaña. Dale, armamos asadito cualquier momento. Lucho, éxito con eso y charlamos. Dale, abrazo grande. Te mando un abrazo grande y gracias por llamar y preocuparte. No, no, a vos por atender. El Lucho Bugallo, que les contaba, es legislador, diputado, provincial, bonaerense, junto por el cambio, es de la coalición cívica y es el esposo de, y ahí hay que contarlo, Lucila Lechman, que es diputada nacional, mandato cumplido por la provincia de Santa Fe y que ahora corre por una diputación provincial en ese distrito. Así que por eso decimos que teníamos el matrimonio ahí un poco unido y un poco dividido, viven en la provincia de Santa Fe, por eso el chiste de un poco santafesino.